Pero mi amor, ya si podemos tener una docena de muchachos Porque en el bombazo si venden barato El bombazo pa' la escuela parece una librería Llegaron todos los sutiles a precio de economía Vámonos pa' la escuela, a precio del bombazo Vámonos pa' la escuela, a precio del bombazo Y en el bombazo todo el mundo, con la mochila Con la macota, también el lápiz Y los zapatos, el uniforme Y hasta la lonchera con todo y la merienda Claro muchachos, es la explosión de precios bajos Mira compra mochila, compra zapatos, compra uniforme De todo en el bombazo